El puente que conduce al Centro Educativo Rural Laana a simple vista se observa en condiciones aceptables, pero al momento de cruzarlo es evidente el peligro que representa para los estudiantes de esta escuela. Es una problemática que hemos tenido desde hace mucho tiempo. Se ha solicitado la intervención oportuna, pero solamente se han hecho arreglos provisionales, por lo que hay que estar solicitando apoyo a la Administración Municipal y a la Secretaría de Educación con frecuencia. En el momento el puente tiene la madera muy podrida, las tablas están rotas. Es que ese puente está muy malo y además yo también me he caído ahí, pero no ha caído a los huecos, pero sí hay que darle la mano a los chiquitos para que no se caigan ellos también, porque ellos sí son más chiquitos. La ausencia de tablas y el extremo deterioro del resto de la madera son la principal fuente del problema. A eso se le suma la debilidad de las mallas laterales, que al soltarse hace algunas semanas causó la caída de un infante. Iba yo pasando por el puente y me tropecé y me caí en el río, porque la tabla estaba muy lisa y la malla estaba muy mala. Ya estamos en el proceso de contratar un carpintero, un oficial de construcción y ya tenemos contratado un soldador, precisamente para empezar a hacer todas las actividades de arreglo de puentes, escuelas, casetas de Junta de Acción Comunal. Entonces creemos que al menos los tablones y el arreglo del puente lo podríamos estar haciendo en la semana luego de Semana Santa. La caída de la estudiante no pasó a mayores y las lesiones fueron leves. Sin embargo, la idea es que la canción del puente está quebrado sea tan solo un juego para estos niños, quienes siguen esperando a que pueda ser curado por completo.